¿Qué tal amigos? Tratando yo de pasar revista el primer año de gobierno del presidente Abinader para ver qué ha pasado en estos casi 12 meses cumplidos, ya faltando apenas unos días para cumplir el primer año del gobierno del cambio. Analizando uno todo este asunto de forma llana y transparente como le gustaría al presidente que lo analice, debo decir que yo en lo personal estoy conforme con lo que he visto. No sé los demás, yo no tengo que hablar por los demás. Pero a pesar de la crisis, y yo me acuerdo perfectamente del inicio de la crisis en el gobierno pasado, que para hacerse una prueba aquí, usted se acuerda, se fue el otro día, y lo que procesaban eran mil y pico de pruebas por día. Yo me acuerdo. Y en estos casi 12 meses, quizás saber que faltan un par de días ya para cumplirse, he visto al presidente trabajar día por día, hombro con hombro con el pueblo dominicano y con su gente. Y he visto en este hombre el deseo de hacer las cosas de la forma correcta y de hacer las cosas de modo diferente. Luchando en medio de una pandemia, con un arreguero de personas que no quieren cooperar ni para su propia salud, y he visto el ir y de venir de toda esta situación en este primer año de gobierno. A su llegada, el presidente lo primero que hizo fue asegurarse que hubiera reactivo suficiente para hacer la prueba a todo el mundo. Ese fue su primer paso. Y gracias a eso, pasamos de mil y pico de pruebas, en algunos días pudimos llegar a ocho, a nueve, y creo que un día llegamos a doce mil. En medio de una crisis, sin dinero, porque ya el presupuesto del año pasado, de la pasada gestión había sido ejecutado, aunque estaba por mitad del año, había sido ejecutado y casi consumido en su totalidad. Lo primero que el gobierno del cambio hizo fue asegurarse de que se le pudiera hacer pruebas a cada dominicano que necesitaba pruebas. La segunda cosa importante que hizo fue resolver el problema del laboratorio nacional. ¿Ustedes se acuerdan que procesaban, qué sé yo, mil pruebas cada 48 horas? Bueno, el gobierno del cambio inmediatamente resolvió eso. Y ahora se pueden depositar, se pueden retificar hasta 10 mil pruebas en un día, si fuera necesario, caso que no lo ha sido. Ese fue el segundo paso importante del gobierno. El tercer paso importante del gobierno fue las negociaciones con la empresa Barrigol, para no tener que hacer una nueva reforma constitucional, porque aquí no había dinero. Y aunque no se han publicado las condiciones, el presidente negocia con la Barrigol, y la Barrigol da un adelanto al Estado Dominicano para continuar enfrentando la crisis. Los pasos subsiguientes son la solicitud y aprobación de los préstamos para seguir comprando vacunas, para seguir manejando la crisis. No crea que voy a obviarlo de los préstamos. No. Por primera vez en 175, casi 176 años de vida republicana, los préstamos aquí tienen un objetivo de prioridad. Es a saber que el dinero que se cogió prestado se compró, se compró vacuna con él, se compró reactivo con ese dinero. Y sirvió para activar la economía en medio de esa crisis. Ese es otro punto luminoso. No crean que los préstamos son malos del todo. Son malos cuando el dinero lo cogen para una obra que vale 20 millones de dólares y cogen mil millones de dólares para robarse los otros 980 millones. Ahí sí son malos los préstamos. Pero cuando se cogen para comprarle medicamentos al pueblo dominicano, ese es un punto luminoso que hay que reconocer. Otra cosa que hizo el presidente fue ir en pos de lo más necesitado y ampliar el Seguro Nacional de Salud de 500 mil a 2 millones. Esa es otra muy buena decisión del presidente Luis Sabinader. Por lo que yo, aunque no fui beneficiado, porque yo siempre he tenido mi seguro, gracias a Jehová, vi eso como un logro del gobierno. Y no solo son 2 millones. Deberían ser todos los dominicanos, como dice la constitución. Acuérdense que la constitución garantiza el derecho a la salud a cada dominicano. Bueno, pues aquí todavía hay mucha gente que no tiene seguro. Y eso hay que terminar de arreglarlo, terminar de cumplir y asegurarse de que cada dominicano posee un seguro. esté trabajando o no y que el seguro realmente funcione. Ese es todavía otro aspecto pendiente que tiene el Estado Dominicano en el gobierno de Luis Sabinader. Terminar de hacer que cada dominicano tenga un seguro que funcione. A partir de ahí, el presidente ha hecho muchísimos proyectos turísticos. Especialmente, un proyecto que tienen en Samana y otro proyecto que tienen en Pedernales, que es el que más me gusta a mí. Porque ese proyecto va a permitir que la zona más difícil de este país comience por fin a desarrollarse. Y comience a dar pasos agigantados para ir desarrollando la zona sur. Que es un compromiso del Estado Nacional. Desarrollar esa zona de Pedernales de Jimani a de Neiva y de todos esos pueblos del sur de San Juan de la Maguana de Elías Piña. Toda esa zona hay que desarrollarla, hay que explotarla turística y comercialmente. Solo hemos dado un pequeño paso en esa dirección. pero vamos con ese pequeño paso a hacer la zapata necesaria para ir desarrollando esa zona. Es lo que yo espero que el presidente haga. Porque apenas va un año de su gestión de cuatro años y probablemente de una gestión de ocho años. Cuando a mí la gente me ve acabar con las ejecutorias del gobierno cuando cometen un error es porque me duele. porque me molesta que los funcionarios del cambio cometan los mismos errores del pasado cuando ellos saben que este país quería cambio. pero no quería un cambio por ver caras nuevas no, no, no. Ese nunca fue el propósito del cambio. Era un cambio de paradigma, un cambio de rumbo, un cambio de forma de hacer las cosas y un cambio que fuera en beneficio y a favor de la gran mayoría del pueblo dominicano. No en prejuicio de nosotros como siempre han gobernado. En beneficio y a favor del pueblo dominicano. Es por eso que a veces hago videos que la gente dice pero ¿y cómo es que él de la gente de Luis? Cuando el hecho de que yo sea de la gente de Luis no tiene no significa que yo tengo que aplaudir las cosas cuando se hacen de manera incorrecta porque Luis no lo aplaudiría. El presidente es el primero que cuando algo no está correcto intenta mejorarlo. Yo también tengo que seguir en esa misma línea que intenten mejorarlo ya que yo no tengo ningún poder para cambiar esas cosas puedo decirle dónde se equivocaron cuándo se equivocaron y cómo mejorar. Es lo único que puedo hacer y es lo único que estoy haciendo. Por eso es bueno que el pueblo dominicano haya visto en este primer año de gestión la cercanía con su presidente. El mano a mano con la gente de trabajo el apoyo constante cada día cada momento y a todas horas. El presidente ha trabajado desde que tomó la presidencia sin descanso hasta hoy todos los días aquí se ha hecho algo en beneficio del pueblo dominicano sin malicia sin atancia y tratando de que las cosas salgan bien para seguir caminando en pos del desarrollo de la nación que es una aspiración que tenemos todos todos los dominicanos queremos que se desarrolle una nación donde haya igualdad donde haya libertad y donde todos podamos tener oportunidad para seguir progresando porque siempre aquí la igualdad ha sido la igualdad de un grupo pequeño ellos son iguales allá arriba y nosotros aquí abajo ya usted sabe eso yo no se lo tengo que contar igual cuando se habla del estado de derecho aquí hay una constitución para los ricos a los pobres no se le lee la constitución y hace un trabajo pendiente que tiene el presidente a la vida los pobres no obedecen al mismo estado de derecho de que se le conserven y garanticen los derechos a la gente pobre eso está pendiente el presidente usted y yo sabemos que aquí el estado de derecho nada más funciona cuando hay dinero de por medio y eso no es estado de derecho eso eso es casi casi lo mismo que teníamos hace un tiempo yo espero que la justicia dominicana acompaña el presidente en este cuatro ahí quedan dos obstáculos de la justicia dominicana ya se han cambiado algunos por ejemplo tenemos un nuevo tribunal constitucional perdón un nuevo tribunal ¿cómo se llama? el tribunal de la junta ahí hay un nuevo tribunal con nuevos jueces que se supone van a ser transparentes tenemos una nueva junta con gente que actuó bien en el pasado y que va a seguir actuando bien el tribunal supremo electoral se llama tenemos una nueva cámara de cuentas con gente que está llevando bien las cuentas no como la otra vez que la gente se apandilló la gente de la cámara de cuentas se apandilló a favor de los ladrones en contra de los dominicanos y en contra de la justicia dominicana y tenemos también un defensor del pueblo todo eso gracias al presidente en este primer año de gestión nos queda como punto oscuro Mariano Germán y Milton Rey Guevara esos son dos puntos oscuros que hay en la justicia dominicana que yo me voy a poner contento cuando cuando lo quiten porque el presidente del tribunal constitucional todo el mundo sabe hacia donde obedece todo el mundo sabe cuál es su línea todo el mundo sabe que él como abogado fue un hombre exquisito pero como presidente del tribunal constitucional lo que ha hecho es marrucha y trampa y ponerle parcia a las cosas cuando a él no le conviene pero también nosotros sabemos que el presidente de la suprema corte de justicia tiene su línea y a quien obedece eso es evidente que no han sido personas honestas con la sociedad que dirigen y aunque los jueces cambiaron de paradigma junto con el cambio porque yo lo he notado no todos lo hicieron igual los fiscales muchos fiscales en esta nueva administración se han alineado en pos de mejorar la justicia pero no todos hay muchos fiscales que hay que ir apartando y trayendo gente honesta gente con capacidad y gente que quiera trabajar en pos de la constitución no en pos de su bolsillo y de lo que él piensa los pensamientos de la gente que hace justicia quedan guardados para expresar los pensamientos y las ideas constitucionales parece que aquí los abogados en la república dominicana no han aprendido eso lo que dirigen la justicia su pensamiento sus ideas quedan engavetadas cuando usted es fiscal o juez y las ideas que deben ejecutarse son las ideas de la constitución y los proyectos que deben ejecutarse son los proyectos de nación que apoyan la constitución el asunto del estado de derecho todo el mundo aquí sabe que aquí no hay un estado de derecho y que la democracia como le dije ahorita es para los ricos los pobres no tienen ni derecho ni democracia pueden decir la tontería que quieran eso es normal pero ni tienen derecho ni a la justicia ni a la democracia porque aquí la democracia cuando no hay dinero no funciona eso lo sabe hasta los chinos yo no sé por qué la gente se preocupa en venderle a uno un estado democrático y de derecho tengo para decirle a esas personas que ellos no que no saben lo que están diciendo estado democrático y de derecho significa igualdad para todos rico pobre feo bonito calvo con pelo grande chiquito amarillo marrón blanco negro eso es un estado de derecho pero nosotros aquí no tenemos eso así que déjense de ser fascinerosos y comiencen a alinearse para que en un futuro no muy lejano tengamos un estado democrático y lo del derecho a ver si lo conseguimos un poco más tarde porque es más complicado el asunto del derecho porque los derechos tienen rango constitucional en los derechos pero las obligaciones no y usted tiene un derecho por ejemplo a la vida y yo también tengo el deber y el derecho de proteger mi vida sin quitarle la suya oye bien usted tiene derecho ese es el primer derecho de la constitución de la república a la vida y yo también tengo derecho a seguir viviendo sin quitarle la suya ese es un principio fundamental que viene desde la fundación del mundo de hecho es el primer mandamiento de la biblia de éxodo 20 que existió antes del 400 día antes de moisés ya ese mandamiento había sido dado en el jardín del edén a adán y por eso viene el reclamo de dios sobre caín de qué has hecho con tu hermano ese es otro tema que voy a tratar un poco más adelante es a saber que el primer año del presidente Abinader para mí es un año exitoso con un trabajo de excelente calidad yo estoy conforme con lo que he visto y quisiera Dios que Dios nos ayudara quisiera quisiera yo que Dios nos ayudara con el asunto del cobro y ese asunto ya se fuera de lado para que ustedes vean en estos tres años de gobierno que le quedan al presidente Abinader como es que se desarrolla una nación y aunque hay algunos problemas ahora bueno estamos bregando con gente que no respeta ni el derecho de sí mismo nosotros dominicanos somos así nosotros no respetamos ni siquiera nuestro propio derecho porque cuando yo le falto el respeto a usted el primero que se faltó el respeto fui yo porque si usted está a esta altura cuando usted le falta el respeto a una persona baja aquí al piso de los débiles y ahí el primero que desciende de categoría es usted como individuo es usted como persona baja su categoría y entonces después viene la falta de respeto y entonces después viene la exigencia de que a usted le respete yo nunca he tenido que exigirle respeto a nadie porque yo no puedo exigir lo que ya yo no he dado nunca le faltaba el respeto a nadie y a mí muy pocas personas me han faltado el respeto y cuando me lo han faltado yo no lo reclamo esa es su capacidad yo no puedo imponer en la mente de esa persona que no tiene nada aquí adentro imponer el respeto ahí porque eso no se impone aquí se impone aquí el respeto a la sociedad donde usted y yo vivimos se impone aquí no aquí porque esa dice lo que está aquí arriba miren esa parte que está bien clara ahí te ve si usted tiene esto vacío lo que va a salir por aquí usted sabe lo que es yo no tengo que decirlo usted lo sabe ahora si en su vida usted se ha leído un buen libro usted ha hecho buenas contribuciones a la sociedad donde usted vive usted es un hombre o mujer bien creado no un mal creado porque aquí la gente piensa que mal creado es el que se crió pasando hambre esa es una clase de mal creado mal creado es negarse al deber mal creado es negarse al respecto mal creado es negarse a obedecer la constitución mal creado es ir en beneficio de su propia persona y no del país y voy a repetir este concepto cuando usted como individuo decide no vacunarse usted está alimentando su propio ego el suyo pero usted está trabajando de mero de su país usted no es un buen ciudadano porque usted está perjudicando la sociedad donde usted vive me oyo bien cuando usted tiene que hacer un pare en el semáforo en rojo y usted se va y se roba el semáforo porque nadie lo va a ver y nadie lo va a multar usted no es un buen ciudadano porque la ley dice que usted debe obedecer y aunque no lo dijera una ley solo la luz roja es una advertencia de que hay peligro que su razonamiento debe decirle a usted que debe detenerse en fin lo que estaba diciendo es que para mí el primer año de gobierno del presidente Abinader ha sido un buen año y yo estoy conforme con lo que he visto quiero ver más mucho más porque aquí faltan muchas cosas por hacer aquí hay mucho trabajo por hacer que en cuatro años el presidente no lo va a hacer y aunque el pueblo dominicano lo va a volver a elegir incluyéndome a mí en cuatro años en tres años que faltan para que complete su periodo de ocho años en ocho años él no va a poder hacer todas las cosas que hay que hacer aquí pero va a mejorar la institucionalidad va a mejorar la justicia dominicana y va a mejorar todas las instituciones públicas de la república dominicana con eso solo se sientan la base para el desarrollo del país donde no dan esas tres cosas no hay desarrollo la gente no viene a invertir el que tiene dinero tiene miedo de invertir porque no hay ninguna garantía y la gente hace esfuerzos individuales nuestro vecino Haití dice eso nosotros no tenemos que ir muy lejos para aprender esas cosas las instituciones haitianas que son un juguete del dirigente de tú la institución haitiana y la gobernabilidad haitiana no existen aquí estuvimos en malas posiciones en muy malas posiciones durante mucho tiempo pero hemos comenzado a dar los primeros pasos para una institucionalidad firme organizada y obediente a la ley ese es un punto luminoso obediencia a la ley no al policía no al fiscal no al juez ellos son hombres igual que usted y que yo sino a lo que ellos representan cuando a usted le falta el respeto a una autoridad aunque sea un alcalde de una comunidad pequeña usted le está faltando el respeto a la ley ¿no oye? a la ley cumplir la ley es el primer deber de un ciudadano ¿cuánta parte de la ley? un pedazo no todas todas ese es el primer deber y aquí hemos debatido mucho los derechos constitucionales y yo a veces me pregunto ¿y los deberes constitucionales dónde están? yo no lo he visto ni he escuchado nunca a nadie mencionando nada de eso y como le dije ahorita usted tiene el derecho de estar vivo pero yo también tengo ese mismo derecho yo también tengo ese mismo derecho que usted tiene así que cuando usted atenta contra la vida mía se está violando el derecho suyo suyo porque el primer violador del derecho es usted ahí en ese punto cuando intente matar a una persona sea yo sea otro sea quien sea el primero que está en violación es usted y como consecuencia todos sus demás derechos se están en ese momento hasta que la justicia puede garantizar una parte de su derecho no todo una parte de esos derechos porque el día que usted decidió violar la ley robar matar cometer una infracción de tránsito violar a una a una persona sea hombre o mujer ese día usted decidió suspender también sus derechos entienda esa parte si usted se lleva el semáforo en rojo lo más probable es que haya un accidente y se mate una persona de igual semáforo porque es lo más común es lo más probable pero si no pasó nada como quiera usted tiene una violación encima si no le pusieron una multa como quiera usted violó la ley porque ahora la moda es que si yo no tengo una sentencia encima yo no he hecho nada eso es lo que dice la ley porque la ley se basa en pruebas en evidencia ese es el contrato de la ley la prueba la evidencia pero si usted va a San Pedro de Macorís y se roba un carro allá y baja y maní y vende el mismo carro y viene para acá para Santiago a vivir aquí yo le pregunto usted es un ladrón si o no pues claro que usted es un ladrón aunque no ha sido condenado porque no se pudo conseguir ni que la policía lo agarrara infraganti y a lo mejor no se pueden conseguir las pruebas que demuestren que usted es un ladrón pero delante de Dios y delante de su propia mente usted sabe que usted metió la pata así que no espere que la gente que la gente le dé lo que no tiene por eso yo sé que mucha gente va a decir que este primer año de gobierno fue un fracaso fracaso es lo que hemos tenido todo el tiempo vamos a apoyar al presidente vamos a tirar para adelante los funcionarios corruptos sean de este gobierno de aquel o del anterior o del anterior para la cárcel como quiera que se llame para nosotros poder ir fortaleciendo el estado dominicano ese es mi sueño que nosotros pasemos de tener el gobierno dominicano a tener el estado dominicano nunca aquí nadie ha hablado de eso pero yo sigo soñando con eso hasta la próxima la próxima